Va a haber partida, se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable, toma la lantera, Kadir a cabeza, I'm Ready que ya domina, Kadir queda segundo a medio cuerpo, en el tercer lugar por fuera viene Beso Forever, enseguida por dentro está Fulan, luego Dimequeque corre a 15 cuerpos en el último lugar, Kike, van a tomar los últimos 700 metros de carrera, I'm Ready adelante, Kadir segundo a tres cuerpos, por fuera está Beso Forever, por dentro Fulan a seis del puntero, enseguida Dimeque a 15 cuerpos en el último lugar, Kike, faltan para la meta 500 metros, I'm Ready adelante, avanza Kadir en el segundo lugar, está a medio cuerpo, Fulan en el tercer puesto a seis cuerpos, van a girar la última curva, Kadir dominó, cuerpo y medio de ventaja, I'm Ready en el segundo lugar, faltando 300 para la meta, Kadir adelante, I'm Ready segundo a cuerpo y medio, Fulan en el tercer lugar, faltan 200 para la meta, Kadir adelante, al centro I'm Ready a medio cuerpo, en los últimos 120 de carrera, Kadir adelante, I'm Ready vuelve, está un cuerpo, Kadir adelante, I'm Ready a medio cuerpo, I'm Ready a cabeza, Kadir adelante, I'm Ready a cabeza, Kadir primero, I'm Ready segundo, tercero Fulan, en el cuarto lugar Dimeque, luego Beso Forever, Kike y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!